Un gusto recibir y empezar la semana con el director del Teatro Bicentenario, con Alonso Escalante, además con un programa muy interesante esta semana por la composición que se va a dar. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, Arnoldo, también mucho gusto de estar contigo como siempre y de platicar de estas actividades que tendremos esta semana. Pero andas dando puros batazos de cuatro esquinas, digo, en temas musicales y de teatro. Y además recorriendo un rango muy amplio de ámbitos de la música, ¿no? Sí, bueno, este año estamos ya muy... Después de Chostakovich pasar a Monteverdi. Es un giro de 180 grados, pero bueno, sabes que este año se celebra en todo el mundo los 450 años del natalicio de Claudio Monteverdi, este gran compositor, este gran innovador y reformador y... Parteaguas, ¿no? Parteaguas entre el Renacimiento y el barroco en la forma de ver la música, muchos de cuyos efectos hoy mismo siguen siendo la forma en la que se hace la música. Yo ya decía que era barroco Monteverdi, pero no, ¿verdad? Es un pre-barroco. Él comienza todavía a finales del siglo XVI y prácticamente sus ideas comienzan ya a suscitar esta transición todavía en el tiempo en el que sirvió al duque de Mantua. Fue una época de gran actividad prolífica en su creación musical. Y después se va a Venecia, en donde continúa de manera ya mucho más importante y francamente con todas estas reformas que él proponía, pues no nada más en la creación musical, en la propia concepción también de la ópera, la cual hizo él una enorme aportación para toda la música sacra como se venía haciendo. Hay cosas muy interesantes que le debemos a Monteverdi, por ejemplo, los pizzicati, la forma de tocar los instrumentos de cuerda. Que eso lo une con la sinfonía Leningrado de Chantacó, que usa mucho el recurso. Así es que usa mucho este recurso. Monteverdi es quien introduce esta nueva, esta posibilidad sonora también de los instrumentos de cuerda, tocándola con las yemas de los dedos. Entonces, introduce las formas musicales tonales, modales, como se les llama ahora a la forma de escribir la música, en donde decimos, pues esta obra está escrita en la tonalidad de do mayor o en sol menor, dependiendo de lo que se trate. Antes de lo cual, en realidad, se hacían con modos que derivaban todavía de las formas griegas, el tono dórico, el tono frigio, los modos dóricos y frigios y muchos otros. Él, en realidad, propone esta forma de explorar todas las posibilidades de una tonalidad y después de cambiar el modo a mayor o menor, en fin, son aportaciones importantísimas que dan toda una forma nueva, novísima, innovadora de concebir la música. A él le toca todavía la polifonía. A él le toca todavía la polifonía. Pero empieza a convertirse en otra cosa. Y suscita justamente este cambio que también no le da una mayor validez a las palabras. La polifonía proponía estas expresiones vocales que eran preciosas, pero que habían agotado ya también su posibilidad expresiva. Sobre todo en la música religiosa. Sobre todo en la música religiosa. Y él comienza a darle un énfasis al texto también, a buscar otras formas de expresión. La obra que vamos a tener esta semana es una obra que se concibe para una iglesia en Mantua en donde prácticamente la hace pensando en cada uno de los espacios de esta iglesia. Hay diferentes partes. Es una obra para orquesta y coro o ensamble vocal, muchos de cuyos miembros o cuyos miembros son solistas y que de pronto se van alternando en partes solísticas, en dúos, en tercetos, en responsorios, que se cantaban de una y otra parte, desde una y otra parte de la iglesia. Entonces, hay toda una... Ya estaban inventando allí el sonido 5.1 y el surround. El sonido filadélfico, aunque en este caso era Venecia. Bueno, pero esto va a ir precedido, la obra que es el viernes, ahorita nos platicas de lo que se ha conjuntado aquí en materia de música y de coro, que además es muy importante. Sí. Pero, jueves, vamos a tener la oportunidad de estos temas que estás abordando, tratarlos extensamente con un especialista. Así es. Tendremos el gusto de tener una conferencia con Sergio Vela. Sergio Vela, quien ya conocemos aquí en el Trato Bicentenario. Él fue quien hizo la puesta en escena y buena parte del trabajo creativo de nuestro Orfeo Yeuridice de Gluck, fecha también en la que estábamos conmemorando un importante efeméride de ese autor. Y bueno, pues ahora Sergio se ha encargado mucho de divulgar precisamente este papel fundamental que ha jugado Claudio Monteverdi en la música y en muchas otras. Su trabajo tiene repercusiones más allá de la música, desde luego, en la ópera, por supuesto, pero inclusive en la forma en la que se conciben también los instrumentos de cuerda, los instrumentos de vientos en ese momento también los que existían y algunos de los cuales tendremos en este concierto la forma en la que la música vocal, es decir, el ámbito de su influencia es amplísimo y como decía, no estamos exagerando si decimos que hoy en día todavía la música se sigue componiendo como a principios del siglo XVII o finales del siglo XVI lo proponía Claudio Monteverdi y es tal el ámbito de su influencia y la importancia de sus propuestas. Y Sergio Vela, pues, es un conocedor de este tema y estará dando como... Pero además es un charlista sensacional. Es una delicia, mira, Sergio. Eludito, pero aparte muy accesible en su discurso, que va a ser una delicia esta platita. Va a serlo con toda seguridad a nuestros amigos que no conocen de Claudio Monteverdi y que no conocen de esta transición del Renacimiento al Barroco. Estoy seguro de que después de oír a Sergio Vela tendrán un interés particular en un tema para el que muchos somos ajenos o no nos llama particularmente la atención, oír a Sergio con toda esta elocuencia, con todos los materiales que pone además en juego para dar estas conferencias. Estoy seguro de que nos va a seducir. No nada más para ir al día siguiente a oír este gran concierto que tendremos, sino también para adentrarnos en un tema fundamental de la historia. Todas las luces del Renacimiento que continúan iluminando hacia el Barroco es una parte muy importante en la historia de la humanidad. ¿Estos jueves, 8 de la noche? Jueves, 8 de la noche, en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Allí tendremos a Sergio Vela, cuya imagen tenemos ahora mismo en la pantalla, y que estará platicándonos con todo ese buen gusto, con todo ese caudal de conocimientos y de citas con el que él suele hacer estas conferencias, y bueno, pues ya con toda la gracia con la que has comentado también. Recuerdo mucho cuando Orfeo Uri dice, ante un incidente imprevisible, que fue el retraso de la Orquesta de Minería por un accidente en la carretera en la función central, la del medio, la del miércoles, Sergio Improv hizo una plática ahí para tratar de mantenernos un poco atentos y hacer más amena la espera. Y fue espléndido, y yo lo había preparado y platicó muy a gusto. Entonces preparándola, imagino que se va a acabar mucho mejor. Y después el viernes, el concierto. El viernes tendremos el concierto de una obra fundamental, Véspero de la Beata Vergine, Las Vísperas de la Santísima Virgen de Claudio Monteverdi, por supuesto, una obra, Arnoldo, que no nada más es una de las obras principales del catálogo de Monteverdi, no nada más es una obra fundamental en la extensísima creación de música sacra que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, sino es una de las obras musicales más importantes también de todos los tiempos. En esta obra vemos mucho de todo eso que Monteverdi estaba ya proponiendo. Y bueno, pues crea un oratorio basado en Las Vísperas, en esta forma litúrgica, una obra en donde hace un gran uso ya de los recursos orquestales, una orquesta chica como correspondía a esas orquestas del barroco, pero con una gran sonoridad. Y dos coros. Y dos coros que a veces devienen solistas, a veces devienen ensambles también. Pero más bueno, traes a un gran músico a dirigir esto. Además, que es un especialista también en el barroco, Horacio Franco, el gran flautista, el gran director y gran divulgador también de la música barroca, estará al frente en la dirección de este concierto, en el que participan la capela barroca de México, esta que es la agrupación que él dirige normalmente y con la que hace este repertorio muy frecuentemente. Y vienen integrantes de Ifedeli, una agrupación barroca también con sede en Alemania. Ifedeli viene a incorporarse a la capela barroca poniendo dos instrumentos raros, son los instrumentos de esa época. Los corneti, que son los antecedentes del loboe, del clainete probablemente, y los sacabuches, que son los antecesores también de los trombones. Dos instrumentos que son instrumentos históricos, igual que... Con instrumentos históricos, o sea, si es tanto cuerdas como son instrumentos de viento, son instrumentos de época, tocados por especialistas, con cuerdas hechas también para que se tenga la sonoridad, para que tenga esta textura del barroco, y que nos permitirán las voces también, son voces de especialistas jóvenes, muchos de ellos que han estudiado en diferentes conservatorios, particularmente de Holanda, en La Haya, en Rotterdam, en Amsterdam, que es en donde más se han abocado estas escuelas a estudiar las formas del barroco. Y bueno, todos ellos especialistas dirigidos por Horacio Franco para hacer esta obra. El Vespo de la Beata Vergine, Las Vísperas de la Santísima Virgen, una obra maravillosa, que estoy seguro que nuestros amigos la van a disfrutar y van a adentrarse mucho y saber por qué la importancia, la relevancia tan importante que tiene Claudio Monteverdi en la música de todos los tiempos, y con esta obra, pues, haciendo todavía eco de aquello que compuso. Esta obra la compone ya en su periodo veneciano y tiene, sin duda, una importancia muy importante en todo el mundo, en este año, pero constantemente. Platicábamos con Sergio el viernes, vía telefónica y nos decía, pues, que es raro escuchar en México las vísperas de Monteverdi y de la Beata Vergine, que en Guanajuato, pues, no hay que perdérsela. Así es. Esto es el viernes, el concierto, a las 8 de la noche, en el Teatro Bicentenario. El jueves es la charla con Sergio Vela. Las dos cosas son, pues, muy recomendables. Y bueno, pero el concierto, sobre todo. Ahora sí lo complementa, pues, va a gozar mucho más. Seguramente es un binomio que me parece que vale la pena mucho explorar. Toda esta información, todo esto que tendremos en la charla y que seguramente para el concierto nos ayudará a un mayor disfrute, a una mayor profundización de todo lo que vamos a estar oyendo y viendo ese día. El Teatro Bicentenario, a través de Alonso, nos regala, como siempre, dos pases dobles para quienes se comuniquen a través de la página de Facebook y nos lo pidan para el concierto del viernes a las 8 de la noche. Cuatro boletos, dos pases dobles, los asignamos a dos personas, las dos primeras que nos soliciten los boletos. Gracias, Alonso. A ti, como siempre, Anonso. Nos vemos el jueves ahí, para empezar. Allí nos veremos. La plática con Sergio Vela. Yo regreso en un momento. Vamos a platicar con la Secretaría General de Morena, en Guanajuato.